porque mi computador tiene todas esas No, pues tengo un disco externo, entonces no hay problema por la por la giga Ok, no, bien perfecto Pues la dejo ahí por si las mosques en algún momento, no digo que mañana, pero de pronto en un futuro Es probable que lo pueda utilizar No, es bueno tener herramientas que eso no tiene nada nada de mal Bien, bien, mientras tanto ¿Cómo les fue con la tarea? Hola profe, buenas tardes ¿Cómo vas Mónica? Bien Solamente pude instalar el Photoshop, ese Illustrator no he podido Pues hágalo de una vez que es la misma vaina, así como instaló Photoshop Ah, pero su Mac está en Mac Sí Vamos a hacer el primer software con el que vamos a trabajar es Illustrator Me imagino Como les decía, esa era la la tarea para otro que con eso arrancamos hoy Eh, pues Y el que ya te envíe de Illustrator de Mac sirvió para algo o no servía No puedo instalar ese torre O sea, no has empezado el proceso No, pues Entonces, pues nada aprovecha el tiempo empieza a hacer esa descarga Sí, sí, sí Lo que te digo El primero que vamos a ver es Illustrator Hoy la clase va a ser Illustrator Mañana Creo que en las 5 o 6 sesiones va a ser Illustrator Profe Y qué pena con usted Yo solo las descargué O sea, yo no he instalado nada ¿Será que usted me puede mostrar qué es lo que tengo que instalar? Comparta pantalla antes de que los agarre a coscorrones porque no ¿Cómo voy a agarrar? ¿Cómo va a ser? Eso no se demora Lo demoraba Bueno, entonces Búsquese ahí Illustrator Yo ya lo vi Adobe Illustrator Este Ese Clic derecho Descomprimir aquí Eso, extraer aquí la vaina Bueno, esperemos a que eso suceda Ahí solamente esperamos Mi computador es medio rápido No, no, no No se desespere No Yo no me desespero Mientras ingresan los demás compañeros Eso Igual ahí queda grabado en el video Ya se está grabando Entonces eso sirve Listo Perfecto ¿Ya se Descomprimió toda la carpeta? Sí señor Eso Dole doble clic a ese autoplay Instalar Y eso fue todo ¿Y cuál más? Profe, ¿cuál más? El fotoloco Photoshop Este ¿Este? Sí señor O este Hay dos No, no, no Element Y el otro Son tres, ¿no? Sí El de abajito El último Que es XD Este Sí señor Ahí Déjelo pues A menos de que le haya Cambiar la La ubicación Pero no Déjela Predeterminada Que es para que le quede Ahí en C Y toda esa vaina ¿No? Lo que pasa es que En C no me gusta Instalar casi nada No sé si le corra ¿Listo? Ah sí ¿Tóca en C obligatorio? No No sé Por eso le digo No sé si le corra Bueno, vamos a darlo ahí Porque Ahí ya se está instalando Ya ahí se está instalando Eso Por eso me gusta tanto Ese paquetico Que les pasé Hay otras vainas Que descargue esto Que abra Vaya y copie Lo en la carpeta Y yo no sé qué No Instalar y termino Pero hoy solo vamos a trabajar Con Illustrator ¿Sí? Exacto Listo Y prácticamente eso es todo Es bastante sencillito Bien, son las seis y ocho A las seis y diez Arrancamos ya con los Con los personajes que hayan ¡Soy yo no insiste a la palabra! ¡Soy yo no insiste a la palabra! We Are We To the third thingy Buenas tardes. Buenas tardes, José Vicente. Ah, bueno, me imagino que ya ahorita empiezan con el chat este raro de los nombres. Bueno, 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 bueno. Nada, entonces, seguiendo las 6 y 10, comenzamos, muchachos, nuestra clase del día de hoy. Ya vamos a trabajar ahora sí en forma. Y vamos a empezar con el software que se llama Illustrator. Precisamente esa era la tarea para el día de hoy, tener instalado el programa. Bueno, como se dieron cuenta los que los que estaban aquí desde el principio, Carlos, Carlos, Carlos Alberto. No lo había instalado, pero hicimos el proceso y pues realmente es algo muy sencillo. Buscar la carpeta comprimida en el lugar donde hayamos decidido dejar esa descarga. Descomprimir la carpeta, abrir la carpetica que se genera. Y allí adentro hay un archivo que dice Autorun. Se le da doble clic. Hay un botoncito abajo que dice instalar y ya. Eso es todo. Sí, profe. De hecho, ya terminó de instalar. Entonces, no, no es demorada la instalación tampoco. No, bueno, eso depende de la máquina. Parece la máquina de Carlos, pues parece ser una máquina potente. Entonces, pues, obviamente, la RAM, procesador, toda esta vaina es importante. Sí, ¿quién habló ahí? ¿O Alejandro? Alejandro. Ok. Bueno, yo sí estaré en los programas, pero tengo, cuando inicio las, inicio el programa como tal, como me corro, me queda como una carga incompleta. ¿Es normal o...? No, no lo sé. Si me puede compartir pantalla, sería bueno para entenderle porque no sé cómo es una carga incompleta. ¿Es así? Así se le ve la pantalla. Ah, bueno, a mí también se me ve así. Yo creo que es nuevo. Yo selecciono el ícono y obviamente ya me carga más información, pero no. ¿Archivo nuevo? Dele crear, no importa, por el momento. Listo. Ya, no importa. Lo importante es cerrar. Sí, ahí ya funciona. Eso es lo importante. Lo importante es que podamos crear un archivo nuevo. La verdad, ustedes se van a dar cuenta. Bueno, yo voy a empezar a compartir pantalla. Sí, te voy a dejar un archivo nuevo. Como así. Ya. Salvamos ahí a Daniel porque quién sabe qué iba a decir ya por allá. Y nada, arranquemos. Entonces, empecemos por acá. Bueno, listo. Entonces, vamos a arrancar, como les decía. Esto de acá se llama Adobe Illustrator, así como a ustedes les sucede que se les ve rara la parte inicial del software. Digamos que es común, no sé por qué. A mí también se me ve. A mí se me ve así. Fíjense que tengo unos regueros de íconos por acá tirados. Pero eso no le quita funcionamiento al programa. Normalmente, aquí lo que aparece es una serie de archivos que hemos abierto antes. O sea, los archivos recientes que llaman. Y posibilidades de abrir archivos nuevos. Listo. Pero todo está normal. Voy a quitar aquí el video para que se vea la pantalla completa. Bien. Entonces, como les decía, esto es Illustrator. Vamos a arrancar rapidito. Y a medida que yo vaya necesitando cosas, pues las voy explicando y ya van a ver lo fácil que vamos a entender esto. Entonces, lo primero. Archivo. Nuevo. Y me va a aparecer una ventana emergente como la que acaba de aparecer en estos momentos. En donde me aparecen, bueno, distintas áreas de trabajo predeterminadas. Áreas de trabajo me refiero a medidas en las que yo voy a trabajar. Por ejemplo, una hoja carta. Aquí donde dice imprimir. Carta o A4. Oficio. Tabloide, que es la misma doble carta. Si, por ejemplo, fuera a trabajar para móvil. Hacer una interfaz gráfica para móviles. Entonces, me aparecen por defecto estos acá. Para el iPad y el iPhone, por ejemplo. O aquí donde dice guardado. Pues, hay alguna que yo haya guardado. Por su medida. Me sirva para mi trabajo. O cosas así por el estilo. Algún proyecto que esté trabajando. ¿Listo? Bien. Por el momento, yo creo que a ustedes no les debe aparecer nada aquí en recientes. Pues, porque es la primera vez que aparece. Que abren el software. Pero eso no le hace. ¿Listo? Entonces, detalles de ajustes preestablecidos. Me aparece un nombre. Perdón, la posibilidad de colocar aquí un nombre. En este caso sin título. Por el momento yo le voy a colocar aquí clase. Número uno. Voy a trabajar. Todo lo que vamos a hacer en esta clase. Van a ser diseños para pantalla. ¿Listo? Entonces, Illustrator tiene dos tipos de salida de sus archivos. Bueno, y casi... Casi todos los software de diseño. Sacan sus archivos. Tienen dos salidas. Para impresión y para pantalla. Y pues, cada cosita es diferente. Entonces, como lo de nosotros es trabajar para pantallas. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar esta medida en centímetros a píxeles. ¿Cierto? Que es una medida propia de la pantalla. Aquí, bueno, está ahí una anchura exagerada. Voy a quitar esto y voy a colocar un archivo aquí de 2000 por 2000. En píxeles. Bien. Al ser cuadrado, pues esto de la orientación no importa mucho. Pero, si tuviésemos medidas distintas. Por ejemplo, 2000 por 1000. Si puedo cambiar la orientación. Si quiero que sea vertical o quiero que sea horizontal. Las mesas de trabajo son los... Como su nombre lo dice. Mesas en las cuales yo puedo ir colocando elementos. Si, por ejemplo, voy a hacer una revista. Y la revista tiene 10 páginas. Entonces, aquí colocaría 10. Si voy a hacer una aplicación web. Y la aplicación web tiene 20 enlaces a diferentes 20 productos. Pues aquí podría colocar 20 mesas de trabajo. Eso lo vamos a dejar en uno. Esto aquí quise sangrado. Entonces, lo vamos a dejar quietico. El color RGB. Esto también tiene que ver con la salida. Tenemos dos tipos de salida. Como les decía. Para pantallas y para impresión. Estas iniciales. Entonces, acá corresponden precisamente a los colores que se usan. Entonces, para impresión utilizamos amarillo, azul, rojo y negro. O cian, magenta, hielo, amarillo. Y k, que representa el negro. Y RGB, que son los colores que vamos a trabajar siempre que vamos a abrir un archivo. Ojo a todos lo que estoy diciendo acá. Cada vez que vamos a crear un archivo para esta clase. Que todo está pensado para pantalla. Nuestros colores son el red, green and blue. ¿Listo? El rojo, el verde y el azul. Los vamos a dejar ahí. También tenemos tres tipos de calidad preestablecidas. Alta, media y para pantalla. En este caso, pantalla va a ser 72 pinceles por pulgada. Y esto lo vamos a dejar quietico. Esto es modo de previsualización. Clic en el botón crear. Y se me va a generar un archivo nuevo con las medidas que yo le di. En este caso, un archivo, perdón, una mesa de trabajo cuadrada. De 2000 píxeles por 2000. Claro, yo me extendí. Parece que hablé una cantidad de cosas súper largas. Pero realmente lo único que he creado es un archivo nuevo. ¿Listo? Eso no es nada del otro mundo. Es una cosa que se hace 10, 20 segundos tal vez. Cuando ya se sabe lo que va a hacer. Hasta aquí, dudas, inquietudes. Algo que no me salió, que no me surgió, que no me apareció. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Digamos que usted escogió la plantilla. Digamos que si yo me equivoqué y debo coger otra. ¿Debo hacer el mismo proceso o lo puedo cambiar acá directamente? Mejor cierre esa plantilla, porque las plantillas vienen no solamente con las medidas, sino también con otras cosas. Y hágalo así como le digo, archivo nuevo. Y vamos a abrir, aprender a crear nuestros archivos con las propias medidas y todo eso. O sea, profe, qué pena, en todo lo que vimos allí cuando le dábamos archivo nuevo, todo lo que vimos cuando escogemos web o celular, simplemente son medidas y nosotros escogimos nuestra propia medida y por eso no escogimos ninguna plantilla. ¿Sí es así o...? Tal cual como usted lo dice. Listo, gracias. Profesor, ¿Puedo hacer una consulta antes de ingresar a, como tal, de materia? Es que no tengo ni idea de diferencia de Illustrator o Photoshop, ¿cuál es? ¿Para cuál es el enfoque de cada uno? Bueno, esa es una buena pregunta. Pregunta que iba a contestar en el transcurso de la clase, pero no, contestemos de una vez. Entonces, Illustrator, que es un archivo, perdón, un software para resultados gráficos, ¿cierto? Me ofrece un resultado de tipo vectorial. Bueno, entonces ustedes están viendo mi pantalla, ¿sí o no? Entonces, vamos a explicar más o menos qué es un vector, aunque yo creo que algunos de ustedes ya lo saben. Hagámoslo con este círculo, pongámosle un colorcito acá distinto. Bueno, fresco, no empiecen a hacer esto todo porque yo estoy aquí trabajando rápido. Listo. Y vamos a aumentar su tamaño de línea. Ok, listo. Bien. Fíjense en este punto de acá y en este punto de acá, por ejemplo. Bueno, aquí hay cuatro puntos, pero vamos a concentrarnos en estos dos. Illustrator genera gráficos con base a vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es un resultado visual, ¿cierto? En este caso, un resultado visual de una línea que une dos puntos. ¿Listo? En este caso, este punto y este punto. Y el resultado gráfico de esa unión es esta línea que está acá. Como se pueden dar cuenta, esa línea no tiene que ser recta para unir los dos puntos. Puede tener una curvatura. ¿Cierto? Como esta que se ve acá y sigue cumpliendo con lo mismo. Unir dos puntos. Al unir varios, como en este caso, pues tenemos una forma que en este caso es este pedazo de lo que sea esto que acaba de salir. Eso es el resultado que siempre me va a ofrecer Illustrator. Un resultado de tipo vectorial que tiene ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo, en este caso. Esta imagen que yo, esta forma, perdón, que yo acabo de crear, yo la puedo escalar tanto pequeñito, pequeñito, como hasta el fin del mundo y se va a mantener, por así decirlo, su calidad. ¿Cómo así, profesor? Vamos a escalar esto. ¿Cierto? Pequeñito. Y si yo me acerco. Se mantiene. ¿Sí? O sea, podemos ver claramente que la línea no se deforma. O sea, lo que llaman pixelear, ¿no? Ustedes ven a veces unas imágenes horribles. Todas pixeleadas. Eso aquí no sucede por lo mismo. Porque esto es un resultado matemático. Que se da entre la unión de dos puntos. ¿Listo? Esto mismo que yo acabo de hacer acá. Lo podría hacer totalmente al contrario. Bueno, en este caso. Agrandar esto. No sé. Todo lo que yo quiera agrandar. Y, igual, voy a acercar por acá. No se deforma el asunto. ¿Listo? ¿Listo? Photoshop y para eso me tocaría abrir. No, pues, no hay necesidad de abrir el software. Mentiras. Voy a traer una imagen. ¿Qué tenga por ahí? En el escritorio. Por ahí tengo unas fotos. Acá, mejor. Aquí. Y voy a traer. Por ejemplo, este chinito que está acá. Esto sí es una imagen. Es un archivo de tipo JPG o PNG-PNG. ¿Listo? Bien. Que aunque puede llegar a tener muy buena calidad. Porque yo decidí que tuviera una buena calidad. En el momento en que yo empiece a estirar este personaje. A escalarlo. Voy a encontrar con esto. ¿Sí? Información de tipo píxeles. ¿Qué son los píxeles? Son cada uno de estos cuadraditos que vemos acá. Que me representa un color. Entonces, Photoshop me va a generar imágenes de este tipo. Imágenes de tipo... Se me olvidó ahorita. Espérenme. Nada. Bueno, se me escapó la palabra ahorita. Pero la idea en Photoshop es que estos cuadraditos que pertenecen a cada uno de los píxeles que tiene mi pantalla. Photoshop les da una información de color. Como se ve en este caso. Y esa información de color en conjunto me genera una imagen. Mapa de bits. Eso, gracias. ¿Quién fue? Bien, Santiago. Anótese un punto. Mapas de bits. Muy bien. Entonces, claro. Yo puedo tener... Esto precisamente se hizo en Photoshop. Esto lo hice en una otra clase. Y claro, yo le di full calidad porque, pues, bueno, era para imprimir, para varias cosas. Pero si yo llegase a escalar esto, para, no sé, imprimirlo, por ejemplo, en un... A ver, algo que es donde se vaya a deformar esto. Bueno, pensemos que es un pendón muy grande. Si es un pendón normal, no se alcanza a dañar, por lo que les digo. Tiene calidad. Pero digamos que es un pendón gigantesco. Va a suceder este tipo de cosas. O sea, va a llegar un momento en que al agrandar esos cuadrados, todos estos cuadraditos que se ven acá, y yo los empiezo a estirar, agrandar, 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 pues va a suceder esto. Se va a ver la imagen, pues, mal, de mala calidad. Esa es la palabra. ¿Listo? Eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Solamente que tenemos diferentes usos. Y aplicaciones para eso. Por ejemplo, si mi imagen, el resultado que yo le voy a entregar a mi cliente, tiene que ser vectorial. Son colores planos, por así decirlo, como se ve esto. Pues, definitivamente, la mejor forma de entrega será en Illustrator. Al contrario, que si mi cliente quiere algo un poco más detallado, y, por ejemplo, una ilustración como esta, en donde hay luces, sombras, aunque esto yo lo podría hacer en Illustrator, pero bueno, no es para eso. O solamente es una entrega fotográfica. Si, por alguna razón, mi cliente quiere un catálogo web en donde aparecen fotografías de su empresa, la que sea, pues, definitivamente el software a usar será Photoshop. Entonces, no es que una cosa sea mejor que la otra, simplemente que tienen usos distintos. Bien. Entonces, ahí nos pegamos esa adelantadita. ¿Con eso resuelvo la pregunta? Sí, señor. Claro que sí. Claro que sí. Listo. Bueno, entonces volvamos aquí a Illustrator. A todos les debe aparecer algo similar a esto que yo tengo aquí en pantalla, que es mi interfaz de usuario. Fíjense que aquí en la parte superior derecha de la pantalla dice aspectos esenciales clásicos. Esta interfaz de usuario es la que vamos a trabajar. Aquí adentro vamos a encontrar varias. Posiblemente algunos de ustedes la tengan en aspectos esenciales. Y se vería algo como esto. Entonces, si es así o la tienen en alguna otra, entonces, clica acá, aspectos esenciales clásicos, para que todos tengamos la misma interfaz de usuario, lo más parecida posible, y entonces podamos seguir la clase a un ritmo normal, digamos, todos al tiempo. Bueno, en la parte superior tenemos un menú, ¿cierto? Digamos que es un menú similar a lo que vamos a encontrar en otro tipo de software. Vamos a encontrar cosas como nuevo, abrir reciente, cerrar, guardar, guardar como. Cosas, como les digo, muy similares. De otros programas que ustedes pueden llegar a conocer. Y también cosas muy propias del programa, como exportar para pantallas, para web, empaquetar, eso es otra cuenta. Ajustar documento, el modo de color. Entonces, si hay alguno aquí que de pronto por error se le fue a CMYK, entonces aquí lo puede cambiar de una vez a RGB, ¿cierto? Aquí en edición, entonces tenemos también lo típico, ¿no? Cortar, copiar, pegar. Pero también tenemos cosas propias del programa, ¿no? Entonces, preestablecidos de impresión, para un PDF, importar animaciones, ajustes de color, en fin. El software, y todo software de diseño en especial, pues son programas muy extensos, muy extensos. Eso no quiere decir que, pues que yo les tenga que explicar todo lo que tiene eso, porque yo creo que no nos alcanzarían ni los 20 días de clase. Pero lo que vamos a hacer, es primero conocer las herramientas, y con base a unos ejercicios que vamos a hacer con las herramientas que yo les vaya mostrando, obtener unos resultados de aprendizaje, para que después podamos enfrentarnos a otro tipo de proyectos. Si yo le doy clic, por ejemplo, aquí en edición, y aquí me sale, por ejemplo, un menú, o aquí en objeto, en objeto me va a salir esto para sacar otro menú, otro menú, otro menú. Entonces, fíjense que cada cosita de estas tiene más botones, más cosas. Como les digo, se puede llegar a ser larguísimo el asunto de explicar, ¿no? Bien. Me voy a... Bueno, seguimos, mentira, 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 es acá. Seguimos en la interfaz de usuario, entonces tengo un menú superior, que vamos a ir viendo de a poquito, a medida que vayamos necesitándolo. En la parte de abajo de ese menú, vamos a encontrar unas propiedades, ¿cierto? En este caso se me muestran propiedades del documento, porque no tengo aquí nada seleccionado ni creado. Y un color base para la próxima figura que yo vaya a crear, que lo puedo cambiar en el momento en que yo quiera. Ya veremos esto, un color de trazo. Y bueno, lo que les digo, algunas preferencias acá y propiedades de, en este caso, de mi área de trabajo. Estas mismas propiedades las puedo ver con mayor detalle en este panel de acá. En la parte izquierda de la pantalla, vamos a encontrar una serie de herramientas. En mi caso, aparecen así en línea, por el tamaño de mi pantalla. Si ustedes de pronto tienen una pantalla muy pequeña, o más pequeña, pues le van a aparecer aquí en doble columna. ¿Listo? Eso no quiere decir que su programa sea distinto al mío, o algo así. Solamente es cuestión de espacios. Pero todos, absolutamente todos, vamos a tener las mismas herramientas. Eso se lo aseguro. En la parte derecha de la pantalla, como les decía, vamos a encontrar un menú de propiedades, en donde vamos a crear aquí un elemento rápido. Entonces, fíjense que, al yo tener este elemento seleccionado, pues me aparecen sus propiedades. Por ejemplo, su posición en X y en Y, su ancho y su alto, dado en píxeles, todo. Si tuviera un ángulo, entonces en estos momentos está a cero grados. ¿Sí ven? Ahí ya cambió. Propiedades de color. Yo quisiera cambiar el color. Agregarle trazo. Opacidad. En fin. ¿Listo? Entonces, el elemento que yo tenga seleccionado acá, me va a mostrar unas propiedades acá. ¿Listo? Fíjense que, como ya no está el elemento, pues esto cambia. También vamos a tener aquí unos accesos rápidos, a ventanas, que vamos a necesitar, o vamos a usar comúnmente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las capas, eso ya lo veremos más adelante, pero es importante tener el acceso a las capas, acceso a alinear objetos, o la herramienta busca trazos, que me sirve para unir, soldar, recortar objetos. Como les digo, todo eso ya lo veremos más adelante. Si no les aparece algo de lo que está acá, porque es probable que no sea así, igual siempre lo podemos llamar desde el botoncito de ventana. ¿Listo? Entonces, aquí en ventanas, yo quisiera ver, por ejemplo, estilos gráficos. Entonces, aquí me aparecen los estilos gráficos. ¿Listo? Que yo ya los tenía acá, pero bueno. Y en el centro, aquí en la mitad, me va a aparecer mi mesa de trabajo, llámese lienzo, llámese área de trabajo, hay varias formas de llamarlo, pero en general, es el lugar donde vamos a crear y colocar nuestros elementos. Cuando tengamos una imagen creada, la imagen que vamos a ver, o sea, que vamos a exportar en un JPG, un PNG o un PDF, va a estar enmarcada por mi área de trabajo, mi lienzo, que en este caso es este cuadrado blanco. Si yo tengo elementos acá por fuera, por fuera, eso no va a salir. Pero eso no quiere decir que no pueda trabajar en esos lugares. Bueno, hasta aquí, dudas o inquietudes. Perfecto. Bien, ahora sí nos vamos a pegar un brinquito. Yo sé que las herramientas vienen así como en cierto orden, pero vamos a pegar un brinco hasta el final a estas dos herramientas que van a ser sus mejores amigos para para podernos mover en mi área de trabajo. Una es la manito y otra es la herramienta Zoom. Voy a crear nuevamente un elemento acá cualquiera. ¿Listo? ¿Para qué me sirve, por ejemplo, la herramienta Zoom? Al seleccionarla, lo puedo hacer lo puedo hacer dándole clic a la herramienta o seleccionar, perdón, dando clic, clic no, oprimiendo la tecla Z. ¿Listo? Entonces, fíjense, ese es el acceso directo y pues me sirve para acercarme o alejarme de un objeto. Haciendo clic sostenido de izquierda a derecha me alejo o me acerco al punto al que quiero llegar, por ejemplo, acá. Pues como les digo, esta es una herramienta y que la necesitan mucho para moverse dentro de mi área de trabajo. Vamos a hacer una cosa aquí rápido, frescos, no se preocupen. Imaginémonos en esta situación esos cuadritos pueden ser un poquito más oscuros para que se vean. Listo. Ahora sí. Imaginémonos que estamos en esta situación, nos acercamos por acá, estamos trabajando en este pedacito y por alguna razón, motivo, circunstancia, yo quiero irme al otro círculo de color que está aquí dentro de mi forma. Para eso puede entrar, por ejemplo, la herramienta manito que es esta de acá. Puedo hacer clic sobre ella y utilizarla y empezar a desplazarme. Fíjense cómo cambia, cómo se cierra un puño cuando yo hago clic. me sirve para arrastrarme y llegar a cierto punto. Cierto. Esa es una fácil o llamarla con la letra H. O si tengo alguna otra herramienta seleccionada. Cualquiera con la que estoy trabajando, por ejemplo. y me quiero desplazar por allá abajo. Fíjense que arrastré ese punto de ancla por allá. Entonces, oprimo la barra espaciadora y la mantengo oprimida. Fíjense que va a cambiar el icono a la manito. ¿Sí ven? La mantengo oprimida y ya puedo llegar a ese punto y vuelvo a tener la herramienta con la que venía trabajando. Entonces, no tengo que hacer un clic acá y un clic acá y un clic acá. No. Entonces, estoy trabajando con esta herramienta cojo mi manito con la barra espaciadora me muevo y después me queda nuevamente la herramienta con la que venía trabajando. Cuando ya haya hecho lo que tenía que hacer aquí cerquita pues puedo coger nuevamente mi herramienta de zoom y alejarme lo que necesito alejarme. Entonces, aprendas estas dos. Como les digo es fácil es una manito y la otra es un zoom pero pues nada les va a servir muchísimo para trabajar. Bien. ¿Cómo hace para disminuir es que ¿cómo hace para disminuir la lupa? Hago clic sostenido clic izquierdo y me muevo a derecha a izquierda. Nuevamente. Pues yo tengo aquí la lupita y en estos momentos hago que estoy haciendo clic izquierdo y bueno como me pasé listo y nada fíjese fíjese cómo se mueve el mouse precisamente que cambia su ícono ya no es una flechita sino en este caso es una lupa y se está moviendo de derecha a izquierda y así me acerco o me alejo. Ya, ya, ya. Ok. Sí, señora. Gracias. Bien. Bueno, como les decía voy a hacer aquí unos brinquitos pequeñitos para que podamos trabajar. No importa el orden lo importante es que vayamos aprendiendo las cosas. ¿Listo? Entonces otra cosa que es bien importante para cada uno de ustedes y que lo sepa es que podemos modificar nuestras formas. Con mi herramienta de selección que es la primera herramienta que me aparece aquí esta flechita negra cuando yo selecciono cualquier forma que tengo sobre mi área de trabajo me van a aparecer estos controladores. Estos controladores me sirven para deformar mi figura por ejemplo si yo cojo de acá fíjense cómo modifico mi elemento ¿Listo? También puedo reducir su tamaño entonces si voy a desde una esquina y oprimo la tecla shift o mayúsculas dependiendo cómo aparezcan su teclado hago una escala uniforme eso quiere decir que mantengo el tamaño no más bien la forma de mi objeto ¿Cierto? y lo único que estoy cambiando es su escala además si yo me paro en una esquina fíjense cómo cambia la flechita me sale una flechita como con dos cabezas y una curva eso me sirve para rotar mi elemento de una forma libre o puedo llevar mover rotar escalar ¿Cierto? y deformar ¿Cierto? Bien Bueno una última instrucción con esto que también es importante cambiar el color de mi elemento para cambiar los elementos y voy aquí a habilitar esto los elementos las formas que tenemos acá se podría decir que tienen dos colores esenciales llamémoslo así uno es su color de relleno como aparece ahí en pantalla y el otro es el color del trazo del borde ese bordecito que aparece ahí que yo voy a aumentar en estos momentos fíjense aquí en el panel de propiedades superior lo encuentro acá o lo encuentro acá ¿Se ve? ahí está ¿Por qué está así de gordo? porque quiero que lo vean ustedes en pantalla realmente es eso Si yo quiero cambiar algún color de estos pues nada me paro acá en el cuadrito de relleno le doy doble clic y ahí en doble clic escojo el color que quiero ¿Listo? Por ejemplo yo quiero que se vaya hacia los rojos entonces voy acá escojo este rojo le doy ok y para eso tuve que haberlo tenido seleccionado eso es error mío entonces rojo acá y ok ¿Sí, mamá? Bien igual para el color del borde entonces vamos a pasar eso por ejemplo a un azul ¿Bien? Listo entonces vamos a a tomar estas formas fíjense que aquí adentro bueno yo les dije que les iba a dar una última pero no aquí hay más una ultimita ultimita instrucción aquí donde me aparece a mí este elipse a ustedes normalmente les va a aparecer esta herramienta rectángulo a lo que voy es esto cada vez que encontremos una herramientica que tiene una flechita en su parte inferior quiere decir que ahí adentro hay más herramientas ocultas entonces aquí dentro del rectángulo si yo lo doy click también voy a encontrar un rectángulo con bordes redondeados un elipse que es con el que yo hice esta forma de acá polígono pues bueno una forma de seis lados aparece por defecto y una estrella por defecto de cinco puntas ¿listo? entonces el ejercicio que vamos a hacer ahorita bueno vamos a hacer por ejemplo una cabeza con lo poco que conocemos aquí con estas formas no nos vamos a meter en muchos detalles este ejercicio que estamos haciendo es solamente por conocer las formas como aprender a cambiarle el color a algo el borde como ubicarlo como por ejemplo hacer esto y después hacer click afuera para no cambiar el color a esto entonces yo digo bueno ahora vienen unos ojos que van a ser de color blanco entonces aquí voy a colocar este ojito acá y este otro ojito por acá por ejemplo y ahora vienen las pepitas de los ojos entonces voy a dar click afuera para no dañar este que tengo acá y las pepitas de los ojos van a ser negras entonces yo hago esto acá y esto acá y listo entonces fíjense esto es más o menos el ejercicio que vamos a hacer van a ser creativos van a tratar de trabajar con más formas entonces este señor tiene no sé las orejas bueno algo que podamos hacer con estos rectángulos no sé por ejemplo una boca no sé yo bueno ustedes van a hacer algo más bonito que esto yo sé una última una última una última si no quiero borde como por ejemplo aquí en los ojos no quiero ese borde entonces o no quisiera el relleno funciona para ambos igual fíjense que acá en la parte del color también hay un cuadradito que tiene una una rayita roja si yo me paro ahí dice ninguno entonces por ejemplo yo no quiero que tenga ningún borde selecciono el borde dándole clic y después le doy clic acá donde dice ninguno y voilà se desapareció nuevamente selecciono el elemento selecciono la línea y doy clic aquí donde dice ninguno listo entonces como les digo este primer ejercicio que vamos a hacer vamos a hacer esto viejito gargajento vamos a hacer estas formas a ver cómo nos va y nada me muestran listo yo estoy aquí sentado por si cualquier pregunta listo si hay un saludo que no Gracias. 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 Buenas noches, profe. Buenas noches, alumno. Una consulta es que yo me conecté tarde, entonces ya tengo el entorno gráfico, pero una pregunta como hago para sacarle la hoja en blanco para ser activo. Estoy buscando, pero no encuentro. Compartan la pantalla, por favor, y yo le... ¿y qué? Y ahí vemos qué es lo que le sucede. Tengo esto. Ok. Ah, pues que Sumer, ¿se acabó de llegar? No, yo ya estaba siguiendo la clase, pero esta parte no la había descargado. Mientras os explicaba, descargué el aplicativo. Un archivo nuevo. Listo, entonces ahí... Vamos a empezar algo nuevo. Cierro esa ventanita. No, 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 no. La ventanita es aquí, le hice algo nuevo. Eso. Aquí le debería aparecer. Bueno, no importa. Está ahí en guardado dentro del archivo, no documentos recientes. Extrañamente, no sé por qué le voy a pedir el control remoto. Listo. Acá le deberían aparecer una ventana con medidas. Pues esto no debería estar vacío. Eso está... Vamos a ver otra vez. Archivo. Todo bien que lo vamos a modificar como sea. Nuevo. No nos vamos a dejar ganar de este señor. A ver, aquí en guardado le aparece algo, ¿no? En móvil le aparece algo. Aquí en móvil sí le aparece. Y ya desde ahí, yo ya puedo hacer cosas nuevas. Como por ejemplo, crearle el archivo de 2000 por 2000 con el que estamos trabajando. Que está en píxeles. Vamos a ir aquí a más ajustes. Cancelar. Acá. Entonces, color RGB. 72 píxeles. Y vamos a darle aquí a crear. Listo. Esto tiene que... Bueno, espera que está como cargando. Listo. Ya están los clásicos. Esenciales clásicos. Listo. ¿Que por qué le aparecía hacia el principio? Pues no, no lo sé. Son cositas raras. Pero fíjense que ya lo solucionamos. Entonces, aquí ya tenemos el... 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 El archivo. El archivo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. 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 A ver, no sé, estoy cacharreándolo, pero estoy haciendo el escudo del capitán. El escudo del capitán. Bueno, sí, sí, me parece bien, claro. Es una serie concéntrica de círculos y remata con la estrella final. ¿Por qué no? Muy bien. Pero háganlo, me muestran. Listo, Bruce. Gracias. Bueno, hermoso. Gracias. Gracias. ¿Listo, Bruce? Muestra a ver, Alejandro, qué fue lo que hizo. Compártanos pantalla, por favor. Ok. Bien, bien. Bien, Alejandro, ahí se pegó un brinquito hacia la herramienta de líneas para obtener, pues, este personajito aquí sacando la lengua. Muy bien. Listo. Esto es más o menos lo que queremos hacer. Listo. En estos momentos no estamos buscando que el personaje sea o se parezca a, sino realmente conocer la herramienta. ¿Quién más quiere compartir pantalla de lo que ha hecho hasta ahora? Ninguno. Bueno, ahí los espero un ratito. Vamos a, son las casi siete. Vamos a las siete y diez y continuamos. Gracias. Siete y diez. Siete y diez es mucho, ¿no? Ya son las siete y cinco. Cinco minuticos y continuamos. Gracias. 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 Creo que listo, profe. Juan, Juan. Juan, compártanos pantalla y muéstrenos su obra de arte. De una, de una, no. Todos son obras de arte. Vea, vea que no está mal. Mire, el personaje aquí está bastante interesante. Full gafas, su sofrero, incluso una expresión ahí casi como que de miedo. Muy bien. Listo. 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 Gracias. 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 Bueno, ya, no dejó compartir, no dejó ver qué era, Santiago. Quería hacerme una pregunta. Primero, ¿qué fue lo que hizo en la boca? En la boca hice cuadros. Bueno, listo. La verdad tiene pura apariencia de alien, de reptiliano. Eso es un reptiliano. Eso es un reptiliano. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, ¿alguien más quiere antes de mostrar su obra de arte antes de continuar? Hoy estamos bien. Bien. Listo. Entonces, continuemos. Bien. Volvamos a compartir pantalla. Bueno, yo voy a borrar todo esto. Pues nada, esto no va. Y vamos a hacer un ejercicio. Y mientras explico la segunda herramienta que tenemos acá. Bien. Voy a hacer nuevamente un elipse. Voy a cambiarle el color a esto. Por el momento cualquier color, no importa. Y por el momento cualquier color de borde, también no importa. Listo. Entonces, voy a volver a hacer aquí esto. Y voy a aumentar el tamaño del borde, no porque se necesite para hacer el ejercicio, sino porque quiero que ustedes vean allá. Bueno. La segunda herramienta se llama selección directa. Entonces, ya tenemos la primera que se llama selección. Esta es la herramienta de selección directa. Esta herramienta de selección directa me ayuda, me sirve para manipular los puntos de ancla. O sea, cada uno de estos punticos que yo venía explicando ahorita, ¿cierto? Le voy a dar clic a cada uno, por ejemplo. Me sirve para deformar mi geometría, deformar la forma que tengo acá. Entonces, si yo hago clic, sostenido sobre ese punto, lo puedo arrastrar, ¿cierto? Y si se dan cuenta, también hay unos manipuladores, unos bigoticos que salen de cada punto de estos. Si yo cojo esos manejadores y los muevo, pues puedo seguir deformando mi geometría y buscar nuevas formas. Profe, qué pena. ¿Cómo hizo para que le aparecieran esos manejadores o manipuladores? Esos aparecen solos en el momento en que yo le doy clic a un punto de ancla. Le doy clic, vean, y aparece. Le doy clic, y aparece. Ah, sí. Gracias. Ok. Bueno, listo. Con esta herramienta, si selecciono todos con esta misma herramienta, pues igual también los puedo mover, ¿no? Mover todo en conjunto. O, como les digo, como es su nombre, más bien lo dice, herramienta selección directa. Pues, por ejemplo, seleccionar solo este puntico y mover solo ese puntico y afectar solamente el resultado de ese puntico. Fíjense que cuando yo muevo uno, pues afecto al otro, ¿listo? Eso se puede arreglar o se puede hacer de una forma distinta con otras herramientas que vamos a encontrar más adelante. También fíjense que aquí el resultado siempre es algo como una curva, ¿no? Si yo quisiera que esto no fuera una curva, sino que terminara en un ángulo, aquí en la parte superior vamos a ver la opción que dice convertir. Entonces, fíjense que yo ya tengo seleccionado esto acá. Le voy a dar convertir y entonces ya no tengo un resultado que termine aquí en una curva, sino que termina como en un ángulo. ¿Listo? Eso no quiere decir que ahí muera. Yo puedo tomar la herramienta de al lado, fíjense, y nuevamente se convertiría en un resultado que me genera una curva. Bueno, hecho este ejercicio o mostrándoles cómo funciona, vamos a hacer nuestro ejercicio final de la clase. Es un ejercicio chévere. Vamos a hacer una pera. Bien. Entonces, para ello, primero voy a escoger el color de mi pera. En este caso, pues será un verde como hacia el amarillo, ¿cierto? Más o menos como por este lado, que no me quede tan chillona. Ok. Voy a escoger de una vez el color del borde. Entonces, va a ser un verde oscurito. También hacia aquí, hacia el amarillo. Veanlo por acá. Ese es. Y voy a hacer con mi herramienta elipse. Esta figura. Que es como un huevito. Bien. No me gusta el color. Me parece que sigue siendo chillón. Entonces, con la forma seleccionada. Fíjense que está seleccionada. Voy a dar nuevamente el doble clic aquí en el relleno. Y voy a buscar un verde menos chillón. Ahí ya cambié el color. Listo. Voy a tomar mi herramienta que acabo de explicar. Mi herramienta de selección directa. Y permítame un segundo. Listo. Voy a dar, buscar la forma de la pera. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, vamos a empezar dando clic aquí sobre este punto de ancla. Y fíjense. Voy a meter esto por acá un poquitico. Fíjense que a medida que voy metiendo esto, aquí también va saliendo un poquito. Voy a hacer el mismo ejercicio para este lado. Bien. Y acá, en este de abajo, fíjense que termina como muy en punta. Entonces, le voy a dar clic acá. Y voy a llevar este un poquito hacia acá. Y este un poquito hacia acá. Para que no quede eso como tan en punta. Sino que quede más o menos por este lado. Recuerden que los puntos también los pueden mover. Si quieren que la curva de la pera esté más abajo o más arriba. En fin. Eso es a gusto propio. Vamos a coger aquí la perita. Voy a mover esto de pronto un poquito hacia acá. Como para que no quede como tan perfecto esa, la parte superior. Y yo la voy a dejar así. Listo. Esta va a ser mi base de la pera. Bien. Aquí los espero. Me avisan por favor. Pues fíjense, esto no les debe tomar mucho tiempo. Sin embargo, si hay alguien que tenga problemas, no le sale la primera vez que lo están haciendo. Por favor, me comentan. Bien. 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 ¿Quién dijo listo? Es que qué pena, casi no encuentro aquí el botón nuevamente. ¿Quién dijo listo? ¿Quién, quién, quién? Yo probé. Listo. Eso quiere decir que todos deben estar en lo mismo. Por favor, alguien me corrige si no. Bien, listo. Vamos a continuar. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra perita. ¿Cierto? Muy chévere, muy bonita ella. Vamos a agregarle, por ejemplo, el palito que va aquí arriba. Entonces, vamos a tomar aquí, vamos a pasar de la herramienta elipse a la herramienta rectángulo. Voy a hacer un rectángulo aquí cualquiera. Fíjense que queda con los mismos colores de la última geometría, de la última forma que yo haya creado. Entonces, aquí los voy a cambiar. ¿Listo? Con la forma seleccionada, entonces yo sé que es un palito, entonces voy a buscar aquí sobre el café. Un café no tan intenso. Eso. Ok. Listo. Y un color de borde, en este caso sí sería un cafecito. Más, más intenso. Bien, entonces tenemos esto acá. Vamos a acercarnos para ver qué es lo que estamos haciendo. Ok. Voy a coger con mi herramienta de selección, voy a llevar esto por acá y vamos a cuadrar ese palito con mi herramienta de selección directa. Voy a seleccionar esto acá, voy a llevar esto por acá, voy a llevar este por acá, por ejemplo. Fíjense entonces cómo también podemos modificar formas que no precisamente tengan que ser curvas. Lo que sí les voy a mostrar acá, voy a seguir acercando, es que en las esquinas, cuando yo selecciono con mi punto de ancla, me aparece un circulito aquí al lado. Este circulito me sirve para suavizar formas o redondearlas. Solamente voy a darle clic sostenido y lo jalo hacia adentro. Fíjense cómo arregla. Esto es una basurita que a veces le queda al Illustrator, pero eso se va después de que uno hace un zoom in o un zoom out. Nuevamente, le voy a dar clic acá, me aparece, ahí está el circulito, véalo. Profe, ¿cómo, cómo, cómo, cómo dice eso? ¿Cómo, cómo, cómo? Así es que uno estaba poniendo atención porque lo hice cuatro veces. Control Z, 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 Z. Listo. Entonces, les decía, con mi herramienta de selección directa, que es esta de acá, y si yo le doy clic a cualquiera de estos puntos de ancla, me va a aparecer ahí al lado un circulito. Fíjense aquí, aquí está. Si yo lo selecciono, o sea, si yo le doy clic sostenido y lo jalo hacia adentro, empiezo a generar una curva. Listo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, nuevamente, yo le doy clic acá. Fíjense. Clic acá, me aparece el circulito, lo jalo hacia adentro un poquito y otro poquito. Entonces, ya no tengo esos bordes tan duros en mi geometría. Ahora bien, ese palito que yo le acabo de colocar a mi pera está muy grande. Entonces, paso nuevamente aquí con la herramienta selección y hago una escala. En este caso, una escala, uniforme, bueno, no necesariamente tenga que ser uniforme y lo posiciono donde debería ir. Este es un paso rápido, sencillo, creo que vamos bien y podemos seguir al otro paso. ¿Cómo hizo eso, profe? ¿Cómo movió todas las cosas al mismo tiempo? Pues nada, con mi herramienta selección hago un clic y arrastro los elementos que quiero mover, seleccionar. fíjense que ahí me quedan los dos y el resto es con la misma herramienta moverlo donde yo quiera. Bien, entonces aquí continuamos. Vamos a darle unos pequeños detalles coquetos a nuestra pera. Eso es muy fácil. Nuevamente voy a seleccionar esta herramienta, perdón, esta forma que es el cuerpo de la pera y fíjense que al seleccionarla los colores acá me cambian. O sea, nuevamente me queda el mismo color de borde y el mismo color de relleno. Para este paso no voy a querer un color de borde. Entonces, selecciono el trazo, doy clic aquí en ninguno, ahora me voy al color de relleno y voy a buscar un color un poco más oscuro. Un poco no, pues realmente que haya un poquito de contraste. ¿Para qué? Perdón, ese es error mío. El error mío es que no había deseleccionado la pera. Entonces, hago clic afuera para no cambiar las propiedades de la misma. Nuevamente le quito el borde, nuevamente aquí el color del relleno y con mi herramienta de elipse voy a crearle unas pequitas, pequeñitas. Eviten hacer unas cosas así como estas porque pues eso se nota, se ve. Entonces, hagamos, pueden ser, no tienen que ser perfectas, pero pues que tampoco nos pasemos de chéveres. Y fíjense que con estos pequeños detalles ya nuestra perita va ganando personalidad. ¿Listo? Bien. Los espero acá. Me avisan, por favor. Esto es un pasito rápido, yo creo. Gracias. 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 ¿Cómo les fue? ¿Quién quiere compartir pantalla de cómo va supera hasta ahorita? Creo que era Alejandro el que había dicho que ya, ¿no? Hola, profesor. Pues yo la tengo así más o menos, si quieres compartir. Hágale, hágale, David. Muéstrame, muéstrame, muéstrame dos. Venga, yo dejo de compartir pantalla primero que todo. Sí, porque me apareció la notificación. Ya comparto. Ok. Pues no la llevo muy, 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 digamos, pero sí está muy bonita. Pues para mí, que es mi primera vez haciendo esto. Ok, bien. Bueno, es una pera bien amarilla, pero sí, claro, también hay peras amarillas y me parece que va bien. Sí, ok, listo. Trabaja en la parte superior del palito, fíjense ahí. De pronto seguirle dando un poquito más de curva, pero en general va a variar. Sí, pues ahí la trate de dar como curva en esta área y en esta área. Y acá en esta. Listo. Listo, profesor. Bien, bien, muy bien. ¿Quién más? Yo, profesor. Bien, Miguel. Listo, ok. Ahí fue Miguel. Peri. Ok. Ese no es interesante. No, ese es... Ese es otra persona. Pero la pera está bien. Ok, fíjense lo que les había dicho, ¿no? Esas pecas que se ven como muy horizontales o estiradas. Tiene dos y hacen que se vea la vaina un poquito rara. Esa, muy bien. Él ya sabe cuál es esa. Muy bien. Listo. Ok. Bueno, entonces yo creo que ya podemos continuar. Profe, yo tengo otra perita ahí regular. Hágale, perita. A ver, Daniel. Después hacemos una hamburguesa. Créame, que va a quedar mucho. No le dices, profe, que me hambre. Ok. Ok, la pera también está chévere. Me gusta, sí. Vuelve a tener esas pecas largas. Pero, pero bueno, funciona por el momento. Está bien. Me parece que es lo que está. Listo. Cumple con el objetivo que es aprender a manipular la herramienta para nosotros. Listo. Muy bien. ¿Quién más? Sí, Felipe. Aquí voy a ver. Hágale. ¿La ve? ¿Qué le pasó a la... 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 la estoy escurriendo. Está ahí. Pronto. Ok, ok. No, pero está chévere y la pera también está chévere. Listo, Roque. Vamos atendiendo. No, no, me parece que está bien, está el resultado bien. No, yo creo que yo tenía una imagen mental cuando me dijo el escudo del Capitán América. Pues me dicen yo creo que no, yo creo que no. Ok, muy bien. Listo. Eso quiere decir que vamos bien y que vamos aprendiendo. Listo, volvamos a la pera. Yo estoy compartiendo pantalla, creo que no. Un momento, por favor. Ahora sí, esto a veces me pasa, muchachos, yo empiezo a hablar como un loco y hacer cosas y no me doy cuenta que no comparto pantalla. Entonces, por favor, cualquiera me frena. Profe, no está compartiendo pantalla. Me ha pasado y los alumnos se quedan escallados y yo empiezo a hablar ahí como un loco. Bueno, entonces ya tenemos una pera que se ve bien. Vamos a darle más personalidad. Para darle más personalidad, a nuestro elemento, vamos a darle como una especie de luces y sombras bien divertidas para esto. Bien. Entonces, este ejercicio, perdón, esta parte del ejercicio, nuevamente seguimos así, sin darle borde, sin darle color de borde, solamente el color de relleno. En este caso, pues voy a darle click acá como para tomar las propiedades, ¿cierto? Saber cuál es el último color escogido. Nuevamente, como les digo, les quito el relleno, perdón, el borde. Y acá voy a escoger un color mucho más claro, ¿no? Como yéndome hacia el blanco. Ok. Apá, otra vez, Fernando. Clica afuera para que no le pase eso, chinito. Listo. Ahora sí, hacia el blanco, por acá, más o menos. Listo. Ok. Y con mi herramienta elipse, vamos a hacer unos brillitos. Entonces, yo le voy a hacer un brillito por acá. Pero, pero eso está muy feo. Sí, así no va. Entonces, nuevamente, utilizamos la herramienta de selección directa. Nos va a coger este puntico de acá, lo voy a llevar por acá. Este lo va a llevar por acá. Este lo va a llevar por acá. Y este, yo creo que está bien ahí. Ahora entro a manipular esas curvas para que no me queden así todas rarongas. Como les digo, esto es un ejercicio en donde aprendemos a manejar la herramienta. Listo. Fíjense que ahí ya cogió otra forma. Y esto se puede mejorar, se puede mejorar, la verdad. El control Z aquí sirve igualito que en cualquier otro software, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, móvil o que no era, control Z. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ahí me excedí ahí diseñando el brillo. Listo. Podemos colocar, por ejemplo, uno puntico por acá. Entonces, ese ayuda a que se vea más bonito. Listo. Y voy a colocar otro por acá. Nuevamente, con mi herramienta elipse, voy a hacer algo por acá, cualquier forma. y con mi herramienta de selección directa, voy a modificar esto por acá. Listo. Este me parece que quedó muy bien así. Voy a poner aquí otro poquito, otro bolita. Voy a correr esta peca por acá. Y bien, ahí tendríamos unas luces que ayudan a mi, a mi perita. Y ahora le vamos a colocar una sombrita por acá. Esa sombrita, pues obviamente va a ser en un verde oscuro. Yo preferiría que fuera el color del borde. Así que voy a seleccionar nuevamente mi pera. Fíjense que hay copio nuevamente, o sea, quedan asignados los colores. Y aquí aprendemos una nueva. ¿Cuál es la nueva? Como yo quiero que el relleno sea del color del borde, fíjense que aquí hay una flechita como con una curva. Dice intercambiar relleno y trazo. Clic acá. y otra vez con la pera seleccionada. Clic acá y entonces ahora me queda el color que tenía de relleno como de borde. Le quito el borde, ya sabemos hacer eso. Voy a crear una nueva, un nuevo elipse por acá y voy a ajustar nuevamente moviendo puntos. recuerden que para que puedan visualizar los manipuladores deben hacer clic sobre el puntito. A mí me parece que esa sombrita ahí está bien. funciona bien, lo voy a dejar así y este es el resultado que deberíamos tener hasta ahorita. Bueno, aquí vámonos por acá. Este señor también merece luces y sombras así que voy a modificar ciertas cositas. Lo primero va a seleccionar acá fíjense que ya me quedan los colores hago clic afuera para que no le pase lo que le pasa al profesor a cada rato. Le quito el color de borde y este de relleno voy a buscar uno más clarito vamos a poner por acá lo voy a rotar un poquitico y aquí con la herramienta rectángulo voy a hacer algo similar a lo que ya había hecho lo llevo por acá y con mi herramienta de selección directa clic acá modifico esto modifico esto se ven y lo voy a dejar así lo que tendríamos hasta el momento debería ser algo similar a esto entonces adelante muchachos aquí los espero este les va a dar un poquito de pronto de lío porque pues tienen que aprender a manipular esta herramienta de selección directa se van a dar cuenta que hace cosas raras pero es cuestión como de paciencia ¿no? si por este lado no me da la curva entonces posiblemente si me dé con el otro manipulador ¿si ven? entonces es como ir viendo eso la pelita va quedando bien bonita ¿sabes? 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 Gracias. 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 Bien, ¿cómo van? ¿A quién le ha dado trabajo hacer esto? ¿O van bien? Estamos bien, profe. Yo voy bien. Perfecto. Listo. Entonces, me muestran, me muestran cómo van. Ya estamos a punto de terminar nuestro primer elemento. Eso sí, me gustaría ver el resultado de la mayoría, si es posible, antes de terminar la clase. así que, cuando deciden la clase de 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 la clase que está haciendo esto. Gracias. A ver, pues, Alejandro, muestra qué fue lo que hizo. Bien, 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 bueno, sí. Va bien, muy bien. ¿Alguien más? Ya, profe. A ver. A ver, ¿quién era el que iba a compartir? Felipe, ¿no? Ya, ya, espérenme. Un momento, vean. Lina, Lina Niampira aparece acá. Hola, profe. Ayer te vi, hola, ¿cómo vas? Bien. Ayer tú decías, no, yo para los gráficos, ¿cómo, cómo vas? Quiero ver cómo vas hoy. Ay, profe. Yo he estado calladita para que no me preguntara, profe. A la próxima quitéle la foto y no me acuerdo. Ay, profe. Es que el computador que tengo es de 32 bits. Guau, 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 guau. Y estoy mirando cómo puedo descargar otro Illustrator porque es que tengo el otro computador en mi casa. Eso es un problema. Eso es un problema. Sé que hay unas versiones portables por allá de versiones viejas de Illustrator que funcionan en 32. Para los ejercicios que vamos a hacer en clase, funcionan. No necesitamos el Illustrator full. Pero, pues, yo no las tengo. Si lo logras conseguir, esas versiones portables o algo así, pues, yo creo que te puede ser. Sí, igual es como para estos dos días porque yo ya la otra semana estoy en mi casa. Es que estoy en la casa de mis papás. Entonces, ya la otra semana sí estoy en mi casa y ya tengo mi computador y puedo trabajar normal. Pero sí. Ah, bueno. Ahorita no, profe. Y yo todo el día descargándola cuando lo voy a ejecutar. Y yo, este 32 bits, no. No, yo asumo que, pues, que esos sistemas operativos de 32. Pero, pues, si yo no me he sabido que este computador los tenía. Bueno, yo por esto, porque me dice que es de 32 bits. ¿Cuándo voy a mirar? Sí, señor, es de 32 bits. Es Windows 98. No, no. A veces pasa. Windows 98. XP, XP, por favor. Sí, claro. XP, XP. Listo, profe. Pero, profe, yo me pongo el día del fin de semana y te muestro para la próxima clase la carita, la pera y todo lo que hagamos. Prometido. Listo. Oh, esa pera mejoró bastante, Felipe. Sigue teniendo unas manchas ahí como raras en el centro, ¿no? Pero me gusta esa mancha rara. Es que. El palito, el palito de la pera sí está. Es que la bajamos a piedra. No, pero vean, este resultado me gusta, me gusta el color, no sé, me gusta, me gusta el resultado. Bien. Eso quiere decir que sigue, que hay futuro. ¿Sí, en serio? Sí, sí, sí. Póngale claro. Todos están por ese lado, muchachos. Si hay alguien que está atrasado, que tiene problemas, que no le, o sea, sin pena. Pues, profe. No le vamos a hacer bullying. Profe, a mí solo me falta la parte, la oscura y ya. Pero voy bien. Oh. Listo, perfecto. Pero si tienen un problema, y es que no le pueden poner el borde a esa figura. Pero no sé. Pero los compártanos pantalla y miramos qué está sucediendo. Por favor. Porque yo insisto tanto con esto, compártanme, muéstrame, porque vuelvo y les digo, el problema que le esté sucediendo a uno ahorita, le puede suceder a cualquiera después. Entonces, es importante. Bueno, ¿qué es lo que necesitas? Voy a colocar el fondo de la selección. O sea, ¿por qué me sale en azul si supuestamente está en negro? Dale doble clic y miramos. Bueno, ahí está así el negro, pero ese no es el negro 100%. Si te das cuenta, el negro es más abajo, o sea, es en toda la esquina. ¿Este? Eso. Más abajo, mejor dicho. Cuando aparezca cero, 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 que es exagesimal, ese es el negro. Pero bueno, eso no importa, cualquier persona lo verá negro. Yo lo veo negro. Ok. Dale ok, por favor. Y ahora, ahí donde dice trazo, les estaba olvidando aumentar el tamaño del trazo, que eso en este caso ayuda. Entonces, ahí en la parte superior, ahí para donde iba, sí. Allá por allá arriba, hacia la... Ya casi, ya casi. ¡Ay! Ah, se movió mal. Ahí, ahí. Fíjense que ahí al lado hay unos valores, perdón, unas flechitas, hacia arriba y hacia abajo. ¿Dónde dice grosor? Sí. Eso. Entonces, hacia arriba, pues aumenta. Dele sin, eso, sin miedo. Y fíjese que ahí va a ver usted su borde del color que escogió. Hay muchos que veo que no han hecho eso, lo del bordecito. Ah, listo. ¡Bravo! Listo, porque gracias. Ok. Bueno, continuemos. Chú, 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 chú. Ya casi, ya casi. Listo. Entonces, tenemos nuestra perita, muy bonita ella. En el momento está quedando chévere. Esa perita debe estar sobre algo, ¿no? Entonces, vamos a hacerle un plato. Y de una vez aprendemos una cosita. Entonces, ¿qué es un plato? Pues es un óvalo. Voy aquí a la herramienta elipse. Antes de eso escojo el color del plato. En este caso podría ser un azul claro. Y eso no es un elipse, claramente. Ahora sí, elipse. Y vamos a ponerla sobre este plástico. ¿Listo? Profe, pero es lo que va adelante. Exacto. Entonces, ahí vamos a aprender a hacer una cosa. Cuando yo tenga un elemento y quiero que esté hacia adelante o hacia atrás de otros, dependiendo. Vamos a darle clic derecho. Vamos a buscar la opción que dice Organizar. Y tengo estas opciones. Traer al frente o enviar detrás. Bueno, también están estas. No sé, adelante o hacia atrás. Pero en este caso, vamos a tomar la que dice Enviar detrás. Y voilà. Nuestra geometría quedó detrás de todo. Tiene un azul clarito bonito, pero el borde verde, pues como que no va con el azul. Entonces, voy a escoger un color para ese borde, un azul oscuro. Más o menos por este lado. Fíjense cómo cambia el asunto. Ya tenemos el plástico. Que todavía se ve como muy plain, todavía se ve como muy plano el asunto. Control-C para copiar. Control-F para que la copia me quede justo encima. Si yo le doy Control-V, me va a aparecer donde se lee la gana. Si ven, Control-V me aparece donde se me da la gana. Pero, con Control-F, ahí aparece la copia. ¿Listo? ¿Para qué sacamos esa copia, profe? Vamos a cambiarle el color de relleno. Por uno un poquito más oscuro. Un poquito hacia acá. Y lo voy a escalar hacia el centro. ¿Cierto? Y nuevamente, voy a seleccionar estos dos. Organizar. Enviar detrás. Eso. Puedo seguir ajustando esto. Más o menos por este lado. Eso ahora sí parece que tuviera por lo menos una profundidad. Ese platico. Y por último, ya aprendemos otra cosita nueva. Puedo hacer una copia de esto o puedo hacer una elipse cualquiera. ¿Listo? Entonces, voy a coger un color oscuro, en este caso. Hacia el negro. Negro. Voy a darle clic aquí en el borde porque no necesito borde. Y voy a hacerle la sombrita, ¿no? Esta cosa, si uno la ve así, parece que estuviera volando. Entonces, vamos a hacerle una sombra acá. ¿Listo? Nuevamente, vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy a seleccionar estos tres. Organizar, enviar detrás. Fíjense que ahora ya tiene una sombra, pero la sombra es muy oscura, muy negra. Entonces, como les decía, aprendemos una cosita nueva. Seleccionado el elemento, me voy aquí donde dice opacidad. Esa opacidad la encuentro acá o la encuentro acá. Y se la bajo, no sé, tal vez un 50%. Y ya se ve mucho más amigable. ¿Listo? Si quieren, nos podemos pegar un brinco gigantesco hacia los efectos. Solamente para que la sombra no se vea tan dura. Entonces, vuelvo y les digo, o sea, me voy a pasar de todo de esto hasta por acá. Seleccionado. Efecto. Por acá debe decir desenfocar. Desenfoque gaussiano. Aparece esto acá. Voy a darle clic aquí donde dice previsualizar. Para ver cómo va. Ah, qué bonito. Si aumento o disminuyo esto, pues voy a tener mucho más desenfoque. ¿No? Entonces, no exageren. Un 10 está bien. Y ok. Y entonces ya tenemos una sombrita. Bien cool. Para la perita. Bien. Y este es el resultado de la clase de hoy. Entonces, nada. Bueno, son las 7 y 52. Ya creo que no podemos trabajar más. O bueno, no sé si quieren. Aprovechamos estos 10 minuticos para que me muestren cómo van. O si quieren hacer esta parte. No sé, los escucho. Yo tengo los problemas por el segundo plato. Profe, lo envío detrás y queda totalmente detrás. Sí, por eso selecciono. Cuando eso sucede, ojo con eso. Por ejemplo, el segundo círculo. Yo le di clic derecho. Organizar, enviar detrás. Y efectivamente se fue por allá. Entonces, vuelvo y selecciono este. Que es el que debe estar atrás. Y hago el mismo ejercicio. Organizar, enviar detrás. Y entonces ya va a quedar, pues, detrás de todo. ¿Sí, mis a entender? Sí, señor. Ya, ya. Listo. ¿A quién le quedó la perita? Ya, profe. Entonces, fíjense más o menos cómo van a ser el desarrollo de las clases. Entonces, una clase normal de Illustrator o Photoshop es herramienta, yo no sé qué herramienta. Y empiezan aquí por orden a botarle herramienta y botarle información a lo loco. A mí no me gusta ese tipo de clase. A mí me gusta que hagamos algo. Y con base a lo que vamos haciendo, vamos buscando y vamos mirando herramientas por acá. Así funciona muy bien. Ustedes aprenden. Se sienten felices porque hacen sus propias formas, sus propias figuras. Y después le pueden mostrar a su papá y a su mamá y decir, vea mamá lo que estoy haciendo en la universidad. Bien. Bueno, me falta un detallito acá. Y lo voy a hacer en estos dos minuticos, unos minuticos de clase. Voy a seleccionar mi pera para copiar el color. Listo. Entonces, ya me quedan aquí los colores y el mismo color de borde. Y me voy a acercar por acá. Listo. Ojo con esto, vea. Tengo la pera seleccionada. Entonces, clica afuera para no dañar la perita. Y voy a hacer un circulito acá. Listo. Con ese circulito que me queda ahí. Vamos a simular como la salida del palito, ¿no? De la parte superior. Entonces, lo coloco ahí. Y claro, esto se ve rarísimo. Se ve rarísimo. Con mi herramienta de selección directa, voy a seleccionar este puntico. Y seleccionar el punto, oprimo la tecla, suprimir, delete, borrar, como diga su teclado. Y voilà. Fíjense que ese simple pasito le da cierta característica muy interesante a nuestra pera. Listo. Eso es lo último. Eso es lo último. Y ya. Ya no los molesto más con esto. ¿Quién quiere compartir pantalla? Uno o dos minuticos y cerramos clase. O sea, antes de que se vaya. Control C copiar, Control F pegar. Sí, Control F le pega en la misma posición donde queda el original. Ah, que ha pegado ahí. Sí, exacto. Exactamente. Entonces, puede que pase que le diga, uy, pero ¿dónde está la copia? Porque como le queda justo encima, pues no, no es visible. Pero si usted la mueve, ahí va a encontrar cuántos Control F haya dado, va a tener copia. O sea, si en estos momentos usted creyó que no funcionaba y le dio Control F diez veces, va a tener diez copias ahí. Sí, señor. Eso fue lo que se sucedió. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo era para borrar la parte de abajo? Nada. Solamente voy a dar Control Z. Es aquí, vea. Entonces, mi herramienta de selección directa. Clica aquí, precisamente en el nodito, en el vértice, en el punto de anclas que no tiene tantos nombres que quiero borrar. Le doy clic y le doy suprimir a la tecla. La tecla suprimir y eso es todo. Entonces, solo me queda el borde de aquí arriba. Ah, listo. ¿Le salió? Sí, ya. Ok. No, pues que si quiere muestro. Ah, claro que quiero. Pero yo dejo de compartir acá. A ver. Voy, voy. Listo. Esa pedra está bien, está chévere, está interesante. Ok, muy bien. Listo, profe. Bueno, entonces, nada. Siendo las 7 y 58, dejamos acá. El día de mañana continuamos. El día de mañana continuamos. Muchas gracias por su asistencia, por estar aquí. No, pues, feliz noche, gracias. No, pues, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chau. No. No. Gracias.